El mejor futbolista cordobés que viste en tu vida? Tengo 40 años, pero no en los 40 años de Cuba. Porque tengo su razón, a nivel local, hubo lugares que llenaron completamente. Uno de ellos fue el oro oliva. ¿Por qué era el oro oliva? Lo conozco desde muy chico, lo vi crecer, soy un grupo contemporáneo. En Lisbeth, en el instituto, en el interior a Japón, en su vuelta a Talleres. Nunca vi, hasta el video de hoy, un futbolista que entra con pelota dominada al arco, al área. Normalmente siempre va a ser un jugador, me parece, en todas las leyes. A nivel nacional, bueno, además de decir, Maradona es aparte de todo, ¿no? Pero el que a mí me llenó fue Ricardo Bochino. El Bocha, a la onda del día de hoy, lo más pareció a él es Vigeno. Un tipo muy pensante, no rápido, pero rápido en la cabeza. Un paso muy cortito, pero elegante. Se entregaba siempre en la bocha redonda y quedaba el delantero mano a mano. Un jugador exquisito, un jugador espectacular. A nivel internacional. A nivel internacional, no lo he visto personalmente en la cancha. Pero sí, obviamente, por televisión, por internet. Lo que fue Romario, un delantero. Yo creo que no tenía tanta técnica. Tenía muchísimo gol. Un animal del área. Técnicamente, por ahí, ha sido mejor. No sé, por ejemplo, Fácez. Fácez, que era tecnicismo puro. Romario era un buen animal de la práctica. Fácez fue, para mí, el mejor jugador, el mejor delantero del mundo.